Música Me dejo de ti, el corte con tu herido Que soy la lube gris, que nubla tu camino Te voy para besar, que cambie tu destino Que seas muy feliz, que has llorado tu olvido Música Me dejo de ti, el corte con tu herido Que soy la lube gris, que nubla tu camino Te voy para besar, que cambie tu destino Que seas muy feliz, que has llorado tu olvido Y otra vez volveré a ver, que delante es robador Que más gusta de amor, que el amor de una mujer Que suelte a Jesús, donde evitaba la ilusión Vuelve a mi corazón, mi voz y su Y otra vez volveré a ver, que delante es robador Que más gusta de amor, que el amor de una mujer Que perdió el pelo hacia azul, donde brillaba la ilusión Vuelve a ver, que delante es robador Y otra vez volveré a ver, que delante es robador Y otra vez volveré a ver, que delante es robador Me voy sin presurbar tu sueño tan querido Me voy sin presurbar tu sueño tan querido Y me alejo de ti, no es porque yo quisiera Que seas muy feliz, aunque mi amor te muera Me voy sin presurbar tu sueño tan querido Me voy sin presurbar tu sueño tan querido Y otra vez volveré a hacer el grande trovador, en la busca de un amor, el amor de una mujer, con el cuerpo de la cantor, donde miraba la ilusión, fue velar en su nación con su futuro. Y otra vez volveré a hacer el grande trovador, en la busca de un amor, el amor de una mujer, con el cuerpo de la cantor, donde miraba la ilusión, fue velar en su nación con su futuro. Gracias.